Mi función no es decirte qué hacer, si más bien recordarte dónde poner tu atención, nada más. Cuando descansas en inquietud con una actitud de corazón de decir, espíritu, esencia, Dios mío, como quieras llamarlo, el nombre es irrelevante. Mi deseo profundo es la paz de todo corazón. Ayúdame a sanar cualquier obstáculo que se interponga al amor que soy. Y eso tú lo haces para ti, de todo corazón. Y desde ahí observa cómo la vida te va dirigiendo o te va llevando a través de este laberinto, si es que eso fuese necesario. Y cualquier recurso que necesites que te aporte y te apoye a ello, pues se te presentará, ya sea en la forma de un video, de alguna conversación, de algún libro, eso no lo sabemos. Pero para los efectos, mi única función aquí, dentro del juego de las apariencias, es nunca perder de vista eso. Y por lo tanto, todo lo que salga a través de mí será para apuntar en esa dirección. Descanse en presencia, final de la historia.